Hola Nicotecnia, nos vamos a estar pintando ahora con la herramienta cierre y relleno. Vamos a ver unos cuantas configuraciones al respecto. Esto es combinable con herramientas como las que vimos antes y las que vamos a seguir viendo. Vamos a hacer la pintura de base de la siguiente forma. Fíjate, acá arriba de todo, en la barra de herramientas, vamos a elegir esta pequeña herramienta que está por acá, que es la herramienta de cierre y relleno. Lo voy a elegir. Y una vez que lo hagas, fíjate que la ventana de opciones de la herramienta, que siempre te dije que esta ventana la tengas por acá cerca. Acordate que en uno de los primeros videos de esta serie de videos, porque esta no es un video aislado, sino que es una serie de videos de un curso especial de Krita, ya para gente un poco más metida en la temática de dibujo, o que se quiera meter, no importa, tenemos esta ventana que nos va a permitir configurar cada herramienta como necesitemos. Entonces, trata de tener mi espacio de trabajo igual que yo lo tengo. Por eso te enseñé en otro video, te lo dejo por acá de vuelta, para que puedas tener este mismo espacio de trabajo, por lo menos lo más parecido. Listo. Una vez que tenemos esta ventana, acá al costadito, primero vamos a hacer una capa, una copia, copia no, perdón, una capa nueva, desde el icono más. Esto genera una capa de pintura común y corriente, donde se van a pintar píxeles. Esta capa la paso por debajo, la arrastro, como estoy haciendo yo ahora, la muevo para abajo, acá en la mitad, porque es donde vamos a estar pintando. Conviene que la de arriba siempre sea la capa de referencia. Si te cuesta un montón arrastrar las capas, no te preocupes. Mira, lo que podés hacer es, te paras en la capa fondo, le das clic al más, y te hace una capa siempre por arriba. Así que no es más difícil que eso. Listo. Acá sí vamos a estar pintando, pero como, si te pasa como a mí, que el color azul del dibujo actual te molesta, que puede pasar, mira, me paro en lo que es esta capa de dibujo azul que yo tengo de referencia, y vamos a cambiar el color de la siguiente forma. Voy a ir al menú filtro, voy a lo que es ajustar, voy a ir acá donde dice ajuste, HSB, que es Hue, Saturation, y creo que la B corta es de Value, Valor. No, por claridad, pero no sé por qué está en B corta acá. Bueno, en otro lado está como de larga, no importa. Acá le bajo Saturación para que sea, como dice allá, blanco y negro, y acá le bajo Claridad para que sea bien negro sobre los bordes, obviamente, y ya tengo un Lineart negro. Antes lo había hecho en azul porque, como mi dibujo era, de hecho acá lo tengo, negro, me costaba ver el negro sobre el negro, me molestaba. Lo hice en azul porque después hice este paso que estás viendo ahora. Listo, hasta acá, normal. Esta capita de pintura es mi referencia, así que no la voy a tocar. Me paro en la capa que está abajo, que es la capa vacía. Acá podría darle doble clic y nombrarla, como quieras. Vuelvo, tengo mi herramienta, esta de dibujo, y voy a empezar a pintar. Voy a empezar por el pelo, así que me acerco, voy a elegir algún color, por ejemplo, un marrón así oscurito. Lo que está bueno es que cada vez que uses algún tipo de color, acá se van a colocar los colores que estuviste usando. Yo lo voy a borrar esta lista y voy a empezar con colores nuevos. Listo. Ahora vamos a ver la ventana Opciones de la herramienta. Mira, por defecto, esta herramienta la reseteé, porque la tenía configurada a mi gusto. Se puede pintar con selecciones o con pincel. Vamos a hacerlo con pincel, aunque con selecciones está muy bueno. La verdad que me gusta mucho. Lo más importante está acá, la referencia. La referencia dice que toma la capa actual en la que estás parado, que en la actual es transparente, no hay nada. La siguiente dice que va a tomar todas las capas como si fueran una sola. Y esta es la que te conviene tocar. Vamos a elegir pincel, el modo pincel, solamente a modo de prueba ahora. Vamos a probarlo, a ver qué opciones encontramos. Nos pregunta, bueno, qué regiones vamos a pintar. Ya lo vamos a ver en breve esto ahora. Fuente de relleno, con qué color vamos a estar trabajando. El color de frente o el color de fondo, o el color de fondo, o en este caso algún patrón. Bueno, en este caso te digo lo siguiente. Acá yo tengo activado, mira, vamos a poner un color amarillo. Vamos a dar vuelta y vamos a elegir un color rojo, solo para que veas la diferencia. Yo acá puedo con esta pequeña flecha invertir los colores que están activos. Acá está activo el rojo, acá está activo el amarillo. Y si tocas la tecla X de tu teclado, puedes también alternar entre color de frente y color de fondo. En este caso lo que me dice es con qué color querés pintar. Pero si sabes este pequeño atajo en la tecla X y configuraste colores, es re fácil. Esto no hace falta ni tocarlo. Después extensión del relleno por defecto viene umbral 8 y extensión 100%. A mí esto me funciona bien. Lo he variado o lo he modificado varias veces y no tuve mayor diferencia. Así que yo así lo voy a dejar. Y acá abajo sí está lo importante que es el suavizado. Si yo voy a pintar ahora de base, como para que veas por si te pasa a vos y después voy a tocar ahí mi configuración para que lo hagas vos y que te veas, o que te fijes y te funciona mejor como lo voy a hacer. Listo. Entonces vamos a tocar X para que devuelva este color medio rojizo. Ahí está. Y como esto es un pincel, porque yo estoy en el modo acá arriba, como le dije, pincel, voy a elegir el pincel básico. No hace falta que hayan colores difusos. De hecho, no conviene. Voy a cambiar un tamaño medianamente grande para que dé una pincelada lo que yo pinte, detecte la forma y ahí relleno. Fíjate, vamos a probar. Clic, mantengo arrastro y pinto. Ahí está. Está suelto y automáticamente está rellenando de color en esa área. Esto está buenísimo, pero hay un pequeño problema que creo que te puedes dar cuenta si probaste en tu caso y es que los bordes quedan así como mordidos, comidos o shagged, como se suele decir en inglés, que es como dentado, ponele. Y encima, si yo saco la capa de arriba, se ve que quedó con ese borde. Esto la verdad que es un problemón, pero vamos a arreglarlo muy fácilmente. De paso, te pido que te suscribas. Vos sabés que acá vas a aprender a dibujar con esta herramienta Krita y te voy a enseñar todo lo que me pidas. La verdad que a nivel tecnología y pintura y toda esta cosa creativa me podés pedir lo que quieras siempre y cuando el canal crezca, el video crezca, sea importancia para muchos. Quiero darles lo mejor. Ustedes saben cómo es esto y todas las cosas que se suelen decir en YouTube. Volvemos al tema. Voy a ir hacia atrás. Ahí está. Vuelvo y recupero. Y esta es mi configuración que a mí me sirve bastante. Yo le voy a decir que este es el problema. Regiones de destino dice todas. Lo que está pintando es todo lo que ve. Y lo que ve está incluido los bordes de la capita hasta de arriba de referencia. Así que acá en vez de todas le voy a decir que pinte lo que es la parte transparente. Acá te. ahora sí cuando yo vuelvo a pintar esta zona de acá arriba me fijo y la pintura es mucho mejor. Está bien. Sé que todavía falta pero mirá yo saco la capita de arriba y ya no está pintando los bordes como lo hacía antes. Perfecto. Aprobado. Vamos a ir para atrás y ahora vamos a resolver ese pequeño detalle con esto que dice suavizado. Esto lo podés probar varias veces. Yo lo voy a decir acá suavizado para que el borde no termine tan cortado o mordido le voy a decir que de aumento tenga uno para que de lo que yo pinto se aumente un píxel es decir se expanda un píxel y que pluma en realidad en inglés es feather como una especie de suavizado se suavice en un píxel es decir que no sea cortante tajante sino que tenga un difuminado de un píxel esto puede llegar a servir un montón vamos a probar nuevamente clic arrastro y pinto y ahora muchísimo muchísimo mejor estoy viendo que los bordes por ahí vamos a cerrar la capa de arriba quedan como medio ahí que se vea algo blanquito así que vamos a darle de aumento un 2 píxeles como total vuelvo hacia atrás y vamos a pintar nuevamente vamos a pintar así sácate y ahora fíjate que el borde es espectacular muchachos aplauso para mí aplauso para ustedes este canal tiene que crecer un montón porque es para ustedes y quiero hacer muchas muchas cosas pero ustedes tienen que darme las ideas y ayudarme porque al final es un canal para nosotros gente creativa que quiere aprender a dibujar y hacer cosas espectaculares con programas gratuitos que podamos arreglarnoslas por nuestra cuenta tengo un montón de cosas para enseñarles y este es el camino como dice el mandaloriano bueno a partir de acá comenzamos a pintar mi consejo sería que hagas una capa diferente por cada color que estés pintando como en el video que te enseñé anteriormente que la herramienta de máscara de coloración que ya me sale decirlo bien nos distribuía en capas diferentes los colores y eso es lo más inteligente porque después podemos pintar los detalles yo voy a enfocarme en pintar lo que serían los detalles de barba solamente en este caso fíjate que vos podés achicar el pincel desde acá arriba que puede servir un montón o usar un atajo de teclado que yo te he enseñado y si no te lo enseño ahora que es mantener la tecla shift para que se achique fíjate espectacular sin embargo estaba viendo recién que acá estaba como abierto y detectó la forma espectacular un aplauso para Krita la verdad que Krita cada vez enamora un montón acá tengo algunos pequeños errores pero bueno tampoco somos perfectos vos sos perfecto yo no soy perfecto dale amigo vos sabés como son las cosas el atajo de teclado mantengo shift y con el mismo click de pintar lo mantengo también y arrastro hacia la izquierda o a la derecha y eso achica o agrande el pincel de una forma muy muy rápida mira ves ahí está tuki tuki ta y vamos a pintar mientras tanto voy a llamar a mi otro yo para que te hable de cosas mientras yo pinto y te muestro como voy pintando y no te aburrís y me podés seguir hola amigos nicotecnianos bueno en estos breves comerciales solamente quiero agradecerles por ver mis videos saben que esta secuela o secuencia de videos es porque se basa en un curso ya un poco más especial personalizado y dirigido a gente por ahí un poco más grande había un curso de Krita que había hecho hace un tiempo pero más para niños o por menos está pensado así así que este curso o este remake de curso está pensado para gente un poco más grande que pueda dirigirme de una forma diferente siguiendo siendo como soy yo siguiendo siendo no sé cómo me sale decir eso pero de alguna forma en la que pueda servirle estas herramientas de pintura digital porque yo creo que para pintar tenemos varias herramientas la que yo encontré fue Krita que me gustó muchísimo hay varias hay muchas muy buenas esta la verdad que me terminó enamorando me gustó muchísimo y te enseño muchas o casi todas sus funciones por lo menos para que puedas pintar desde el día que te lo instalas entonces encontrá todos los videitos en los que te muestro cómo ponerte tu interfaz personalizada de trabajo pinceles no sé todo todo realmente te muestro todo no te pierdas esa secuencia y seguí buscando acá en mi canal que vas a encontrar un montón de cosas más así que suscribite comentá compartí todo ese tipo de cosas que hacen que podamos crecer porque realmente me encantaría crecer como canal como canal de youtube obviamente y llegar a más personas porque creo que la creatividad debe democratizarse la creatividad creatividad digital y estas herramientas están disponibles para todos y no es muy difícil aprenderlas y es lo que intento alcanzarles así que sigan viendo que queda lo mejor está por venir sí espectacular como podés ver hice algo bien hice algo mal me rembalé dibujando súper rápido y lo pinté la verdad que bastante rápido no sé si tardé más de tres minutos creo yo pero bueno lo malo que hice fue que pinté todo en una capa ese es un error o por lo menos lo es al principio porque después si querés pintar cosas en particular se te complica entonces hubiera estado bueno hacer capas distintas me pasó algo en un punto que me quedé como che y pará quiero arreglar esto bueno en realidad por ejemplo si yo digo bueno este color amarillo no es tan amarillo quiero que sea una especie de más oscuro así que acá mi tabla de colores por ejemplo elijo este que está acá que es un poco más oscuro y lo intento pintar fíjate que no me deja bueno voy a mostrarte dos cosas primero que me cansé de trabajar con esta herramienta de pintura porque tengo que pintar toda el área que necesito y el problema de esto es que no puedo pintar esta área que está pintada ¿por qué? porque yo toqué esta configuración que dice que lo que se pinta es la transparencia entonces esto es lo que está evitando que yo pinte lo pintado entonces le puedo pedir que pinte un color específico o bueno o alguna otra configuración evito andar tocando mucho de acá o pintar en todas porque recordá que se pintaba el borde y era lo que no quería entonces le puedo pedir mirá pintar un color específico pincho este color y ahora pincho este cuentagotas y le digo que quiero pintar todo lo que sea de ese color ahí está y ahora sí con mi color este de base ahora sí que era el que yo quería voy a intentar pintar acá y ahora sí pude pintar bueno pero voy para atrás porque te dije que estaba cansado de esta herramienta así que en vez de esta herramienta puedo elegir el lazo como para ser a veces un poco más preciso o no tener que andar rellenando tanto simplemente enlazar el área que quiero que se pinte ahí está la enlazo toda suelto y ahí lo tengo pintado ¿sí? entonces esa sería una buena alternativa precisa puntual y la verdad que me gusta bastante como era modo de ejemplo vuelvo para atrás porque el color este sí me había gustado pero sí quería mostrarte que las opciones que vayas configurando este lado van a ser clave para que puedas pintar cada vez mejor como te digo lo ideal hubiera sido pintar en capas diferentes porque cuando yo pinte los detalles o reflejos de algunos pedazos en este caso de la armadura por si no te diste cuenta o mejor dicho voy a dejar que me lo dejes acá en los comentarios que es lo que tengo puesto supuestamente soy yo más fachero obviamente pero tengo puesto algo ¿sí? de unos dibujitos de los años 80 que yo miraba que bueno con lo que me identifico un montón así que si me dejas en los comentarios la verdad que sumaría un montón y me diría que sos un gran nicotecniano sos nicotecniano de primera fila ¿sí? a ver si te animás a adivinar de qué se trata este dibujo bien hasta acá tenemos el dibujo de base después consta en pintar lo que es luces sombras tenemos más herramientas podemos combinar todo y lograr un gran 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 detalle así que te espero en los siguientes videos para que sigamos pintando juntos hasta la próxima y chau ¡Suscríbete!